¡Suscríbete al canal! ¿Qué rápido hay que pararse temprano? ¿Qué rápido hay que hacer la comida? ¿Qué rápido hay que bañarlos? ¿Qué rápido hay que dormirlos? Aquí en Japón, chicos, a los niños se les debe de dormir, mandar a dormir a las 9 de la noche. Si se puede, más temprano que mejor. Pero, en serio, para mí eso es muy estresante porque a veces los niños nos quieren dormir y el problema es que al otro día nos quieren levantar. Y bueno, ¿no? Entonces aquí hacen mucho hincapié en las escuelas, que hayan en hayaoki, que se duerman temprano y se paran temprano. Entonces, hasta el día de hoy eso es lo que más me estresa, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, toda la semana ando estresado. Porque hay que hacer todo rápido para que en la noche estos niños ya estén cenados, bañados y dormidos. ¿Verdad, mami? Y ayer me quedé esta tarde editando porque ahorita en las mañanas de plano ya no puedo editar porque tengo que estar con mi cita. Entonces, bueno, me quedé viendo la mitad del partido y pues sí, nada más y cuando le metieron gol a Japón. Pero bueno, finalmente ya pasaron octavos de final. ¡Felicidades! Ahorita voy a lavar platos de la mañana. Me voy a arreglar porque tengo todavía en pijama. Chicos, ya sacamos la alberca. Son las 9 y media de la mañana. Está haciendo ya un calorón. ¡Ay, maravilloso! Bueno, mirad, ya estuvimos un buen rato ahí en la alberca. Mirza ahorita comió quesito y yogur. Voy a ir al combín y a comprar algo para almorzar. ¡Misa! Mirza quedó bien fresca. Es que en serio, chicos, se está haciendo un calorón bárbaro. Yo creo que en un ratito más ahorita que regresemos voy a poner el aire porque sí, ya es insoportable. El aire del ventilador sale caliente, ¿verdad? Y bueno, yo ahorita que regrese quiero yo platicarles un poquito acerca de cómo me sentí la vez pasada, ¿no? Que me sentí yo un poco con un sentimiento así como que de nostalgia, como que un poco de soledad. Entonces, bueno, ahorita que regrese ya platico con ustedes. Ay, mirad, me parece que estoy dentro de un horno de microondas, ¿verdad, mis achal? Dicen, sí, hace mucho calor. Y saben que ahorita ya no fui al combín y mejor me vine aquí al super que está al lado del combín y por qué si voy al combín y no voy a encontrar la crema, ¿no? Entonces, mejor aquí está más grande y así aprovecho para comprar unas cositas que más me faltan. El super bien, así que vamos. Vamos, vamos. Ya compramos chicos, quiero aprovechar cuánto cobran el corte de pelo a los niños. No, sí, está en mil setecientos treinta yenes. Hemos llegado chicos. Y ahorita que venía para acá, vi a un señor que iba en silla de ruedas y él mismo iba manejando. Fíjense, mi esposo dice que todas esas personas que son invalidas, obviamente pues no pueden mover los pies, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y cómo es que manejan, no? Si no pueden mover los pies. Y dice que esos carros que utilizan pues son carros especiales. Y yo así de, ¡oh! ¡Misa! ¡Tadaima! ¡Tita daima! Ya ven, cada que la grabo no habla. Pero sí, Misa, ya anda muy platicadora. Habla los dos, tanto japonés como español. Cuando viene su papá siempre dice, ¡Papá, quita yo! Y le dice, y le dice, ¡Okaeri! Cuando viene, ¿verdad mami? ¿Verdad que sí, mami? Ay, Dios mío, qué calorón. Pero bueno, mami, vamos a comer ya, joyita. Sí, que sí, vamos a comer. Bueno, ya preparé de rapidísimo el almuerzo. Digo, preparé. Bueno, esto fue lo que compré. Son unas croquetas. Tenían tojo de croquetas, como tienen una idea. Unos onigiris. Y bueno, a mí me encanta mucho jitomate. El jitomate, para nosotros mexicanos, creo que a muchos nos gusta. Porque el jitomate forma parte, indispensable dentro de la comida mexicana. Sin el jitomate no se puede cocinar, la verdad. Entonces, a mí me encanta. Así frío y con sal. Y como está acidito. Y ahorita con el calor, la verdad es que se antoja comer cosas así, no, saladitas, ¿no? Entonces, bueno, a mi esposo no le gusta el jitomate. Y a Mauro menos, ¿no? Entonces, cada que yo les pongo jitomate en la ensalada, nada más se le quedan viendo los dos jitomates, ¿no? La verdad es muy, muy rico. Y bueno, también aquí me hice una sopa instantánea. Y le puse un montón de wakame. Así que eso es lo que vamos a almorzar. Y bueno, mina-san, cuando a mí me entra en un estado así melancólico, que yo creo que es un estado normal que tiene el ser humano, pero bueno, cuando estamos en el extranjero, pues como que esos estados, ¿verdad? Suelen darnos como que más seguido, ¿no? Así que yo sé que muchos de ustedes igual y, no sé, en ese momento que compartí sentimiento vía Instagram, pues muchos me escribieron y me dijeron, Mara, comparte tu sentimiento. Yo también me siento así, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberme mandado muchos comentarios bonitos, mensajes muy bonitos, la verdad, que hicieron que ese día, la verdad, pues, se me quitara ese sentimiento así de nostalgia. A mí cuando me toca sentirme así de esa manera, a mí me gusta, a mí de por sí me gusta mucho la música, ¿no? Entonces, bueno, me pongo a escuchar muchísima más música de lo normal y, pues, bueno, aprovechando, también muchos de ustedes me han pedido que les recomiende música o qué canción, pues, están bonitas allá y, bueno, les voy a compartir algunas canciones que para mí son mis favoritas y siempre que me siento así, pues, me gusta escuchar estas canciones, ¿no? A mí me gusta mucho la música de todos lados, ya sea en inglés, en español, incluso en italiano. La verdad, en cuanto a canciones de Japón, música de Japón, me gusta mucho la música que se tocaba más en los años noventas, en el año 2000, que la de ahora, ¿no? Ahorita por ahí una y otra que suena así pegajosa, con sentimiento, ¿no? Pero me gustan más de aquella época, igual así como en español, me gusta mucho el rock mexicano de los noventas, ¿no? Más que la música de ahora. Así que bueno, ahorita estoy escuchando mucho, mucho una canción, que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar, sobre todo a los que están escuchando japonés. Bueno, ella es de una... Antes era cantante, ahorita ya dejó eso, ahora ya nada más se dedica a ser actriz. Y esta canción siempre, siempre la sacan cuando en los programas de la televisión empiezan a recordar éxitos de antaño, ¿no? De hecho, aquí la estoy escuchando ahorita, y la canción se llama Itoshisato, Setsunasato, Kokoro Tsuyo Sato. Esta canción está buenísima. Les voy a poner aquí un poco de esta canción para que la escuchen. Bueno, a mí esta actriz que se llama Shinohara Ryoko y me encanta muchísimo como actriz porque es buenísima. Todas las novelas en donde ella sale, yo siempre las veo. Una de sus novelas que me encantó muchísimo, se llamaba la novela Otona Yoshi, que era obviamente Ryoko, Shinohara Ryoko era la protagonista con sus amigas, pero aquí sus tres amigas, obviamente ellas y dos amigas más, pues eran ya cuarentonas, ¿no? con latísimas chicas japonesas cuarentonas que pues que ya no se casaron y pues ellas querían seguir sintiéndose jóvenes, ¿no? Pero bueno, como ya tienen 40 años, pues aquí en Japón una mujer, que de hecho ya una mujer aquí en Japón cuando tiene ya más de 30 años, es considerada ya una mujer pues vieja, ¿no? Entonces, bueno, en la novela pues ellas a pesar de su edad pues quieren encontrar el amor, ¿no? Está muy buena la novela, aquí abajo les voy a dejar el link por si tú te encantan los doramos, así que vela. Ya comenzó mis a cocinar, ya no me deja aquí, escucha el ruido de la cocina. Mami, ya vas a empezar a cocinar tan temprano, ¿vamos a comer otra vez donna de fresa? Sí, mira, ya se te cae una comida, mami. Mami, tienes que cocinar, ¿eh? para cuando llegue tu papá ya le des de cenar tú, ¿eh, mami? ¿Ok? Bueno, la canción justamente de este dorama que les estoy recomendando, la canción que interpretó este dorama, como les digo, también está muy buena, es una canción que se llama Nando de Mo, la canta Crystal K, ella es una chica nacida en Japón, pero su padre es afroamericano, creo, y de ascendencia coreana, fíjense. ella canta muy bonito también, también si les gusta a ella, también aquí abajo les dejo el link de sus canciones, también la recomiendo a ella porque canta muy, muy bonito, y la canción que utilizaron en este dorama, la verdad, también está muy, muy bonita. también hay otra que este año está dando mucho que sonar porque ella justamente este año, ya en septiembre, ya se va a retirar obviamente del mundo de la cantada, y me refiero a Namiya Muro, ella es una chica japonesa, pero tiene ascendencia italiana, creo, entonces su cara es muy, muy bonita, ¿no? y muchas japonesas pues son súper fan de ella, entonces ahora el hecho de que ella se vaya a retirar pues a mucha gente la puso muy triste, en serio, ¿eh? A mí me sorprendió porque incluso hasta cuando ella anunció que se iba allá a retirar por completo, un año antes de hecho, sacaron programas especiales en la televisión durante una semana, incluso hasta en los noticiarios hablaba únicamente exclusiva de ella, ¿no? porque realmente es un icono muy importante dentro de los japoneses porque entrevistaron a muchas personas y ellos decían, ¿no? que estas personas a veces cuando estaban basando por momentos difíciles el escuchar la música de ella que sus letras pues son como muy bonitas, ¿no? entonces el escuchar las canciones de ella pues muchas veces los hacía pues a no caer y seguir adelante, ¿no? entonces el hecho de que pues ya finalmente ella se retire del mundo de la música pues a muchos puso triste, ¿no? entonces este año ella está súper sonando, está haciendo conciertos ya para terminar este, todo este rollo de la música y pues ya en septiembre ya finalmente ella se retira y bueno, ya también les pongo aquí un link del nombre de ella, ella tiene muchísimos éxitos, muchas canciones muy, muy bonitas pero una de sus canciones de ella que es muy, muy conocida y muy famosa es esta que se llama Can You Celebrate? les voy a poner un poquito de ella bueno, de música puedo seguirles yo hablando de uff pero bueno les voy a ir compartiendo yo poco a poco, ¿no? para que también no se ahorran y bueno también ahorita ya se durmió misa de una vez que se duerma la siesta quedó bien cansada y ahorita que fui que salí ahorita aproveché y estas papas las quería probar porque son sabor wasabi yo antes el wasabi no lo podía comer y ahorita ya fíjense ya puedo y estas papas el otro día que fui justamente cuando me fui a hacer el manicure mi amiga me compartió de estas papitas y supieron excelente, ¿no? entonces por eso ahora me las compré para así que al ratito me las botané ahorita voy a hacer un postre con estas ahorita les comparto la receta chicos estaba haciendo ahorita un en vivo vía instagram pero sin celular no tenía pila y se la acabó y lo conecté y seguía yo transmitiendo pero otra vez se volvió a acabar la pila y pues ya otra vez se cortó ya mejor puse a cargar el celular porque estaba cero pila así que mil disculpas pero bueno aprovecho rapidísimo para compartir esta receta es un postre que está súper fácil que como les dije hace un rato es este postre con paixito lo único que van a hacer es van a partir a la mitad este lo van a poner así a la mitad hoy ya se pegó aquí así a la mitad y después la mitad así y lo mismo con esta y le van a poner adentro chocolate chocolate que ustedes prefieran de su marca favorita pero que sea chocolate incluso le pueden poner hasta mermelada lo que ustedes quieran y después van a poner encima la otra mitad y así y así sucesivamente después si le quieren poner encima huevo ya es opcional a mí no me gusta así que los dejo así y ya se van a meter al horno a 200 grados por 20 minutos pues ahí está a ver qué tal salen ahorita ya voy a salir a esperar a Mauro ya no voy por él hasta ya es el punto de reunión y a Mauro le dije que ya aprendiera ¿no? a venirse desde allá hasta acá y a besito lo tomó bien después otra vez me empezó como a dar miedo y ahorita otra vez lo está empezando a tomar bien ¿no? y se preguntarán ¿no? porque ya no voy por él ¿no? y el punto de reunión y es que ¿saben qué pasa chicos? pues como en un principio no les había comentado ¿no? que este que a veces cuando uno pues se empieza uno a adaptar a la vida aquí en Japón al principio hay unas cosas que comprendes y hay otras cosas que no entonces para mí el hecho de que mi hijo si fuera solo hasta la escuela pues era algo como que no no podía yo comprender ¿no? ahorita han pasado varias cosas y ahorita ya me ha caído el 20 que el hecho de que los niños se vayan solos hasta la escuela en serio los hace ¿cómo se dice? los hace madurar muchísimo entonces a Mauro le hace falta un poquito madurar un poquito ¿no? entonces Mauro a comparación de los niños japoneses de aquí Mauro es un poquito infantil ¿se escucha raro? obviamente los niños siempre van a ser infantiles ¿no? pero en serio los niños japoneses de aquí no son tan infantiles como un niño mexicano ¿no? bueno es mi perspectiva ¿no? entonces Mauro es un poco infantil la comparación de los otros niños entonces ahorita este Mauro yo quiero que madure un poquito en ese sentido ¿no? quiero que esté también al mismo nivel de estos niños japoneses para que también se vaya adaptando ¿no? a ellos y que de esa manera Mauro también comience pues a hacer amistades de manera más fácil ¿no? entonces por eso yo ya decidí que que Mauro vaya y venga solo y Mauro en un principio lo tomó bien pero a veces le entra un poco el miedo la inseguridad que eso es justamente lo que no quiero ¿no? formar en Mauro ¿no? entonces por eso es que ya ahorita ya cambié mi manera un poquito de pensar y por eso es que así las cosas ya llegó Mauro y siempre los viernes Mauro viene bien cargado porque pues se trae el uniforme de educación física los zapatos y ahorita como ya tiene natación pues esto y ahorita nos toca lavar los zapatos ¿qué es esto? ay Mauro quítate el gorro estás bien sudado Mauro esto también hay que lavarlo porque toda la semana estuvo llegando Mauro así pañado en sudor esto hay que poner a lavar esto también y vean ahorita que entramos llegó el aroma de panquecito y huele bien rico ¿no? y quedaron bien bonitos también calientitos ahorita se come uno cada chamaco estos niños ya están agarrando los panquecitos ¿están buenos? pero este pan saca mucha morona ¿están rico a mí? ahorita Mauro nos está llamando nos está llamando Mauro para que vayamos vamos a ver cómo van las plantitas cómo van pero vean muy alta mamá pero ve la ventana no quiero ver desde la ventana quiero ver desde cerca ¿puedo? está lloviendo está lloviendo está lloviendo se dice se dice Mauro ah no está lloviendo ay Dios mío ya va a alucinaciones mauro ya va a alucinar vean chicos ya salieron un montón estos ¿cómo se llaman Mauro? azagao azagao y estos de acá son los girasoles y ya también están saliendo vean mamá ¿qué? pero las de las mías están hasta aquí hasta aquí están ¿el de la escuela? sí está bien alto Misa ¿cómo se llaman esos? este ¿cómo se llaman? este dijo así este ¿cómo se llaman? girasoles ¿cómo se llaman? giralo ¿cómo? giralo 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 se llama girasol mami giralo 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 miren chicos me distraje un rato y estos chamacos ya se están yendo allá con la vecina y me parece que hay un yerberio y hay una de moscos Misa te van a mega picotear los moscos mami Mauro a ver Mauro dime ¿quieres que te meta el karate? sí ¿sí? ¿en serio? ¿te gusta dar patadas? ah no el de las patadas es el taekwondo ¿qué será? ya vámonos porque ya está chispeando Misa mamá date vámonos date mi té vean ya está lloviendo y ya les digo que se metan y no se quieren meter bueno ya para finalizar este video les voy a compartir aquí una postre entonces consiste en que ustedes van a meter un plátano a su horno por 8 minutos entonces ahorita lo que sigue es que pues le quitas nada más un pedazo de... lo pelas según puedes ¿no? hay que tener cuidado porque está bien caliente entonces después encima le van a poner aceite de olivo dios mío a que sobra esto según esto que es súper mega rico y que no sé qué qué guau y también le van a poner un poco de pimienta pimienta negra póngale vamos a ver qué tal sabrá ¿oichika doka? guacarimasen guacarimasen vamos a ver リ jajertas guau guau a ver a ver a ver a ver chadararán chadarán 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 banana jajajaja o sea, nada más engañan a la gente adecuai banana adecuai banana de a qué a ver, vamos a ver según unacceptable que súper mega rico y hasta ponían una cara así de como si fuera algo de traído del otro mundo Así que vamos a probar chicos, está escurriendo el aceite, ah, está caliente Es una banana muy caliente, ¿no? ¿Eso? 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 A ver, aquí mi super catadora chiquita, a ver mami ¿Está rica? ¿Si? Bueno chicos, yo ya despido este video con comiéndome aquí mi plátano En serio chicos, hagan la prueba, prepárenlo Super fácil, plátano, aceite de oliva y pimienta negra, es todo Pruébenlo en serio, se queden con las ganas Muy rico Así que, nos vemos en el siguiente video y espero como siempre sus comentarios Adiós 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 Adiós